Eres tú mi Señor, mi única verdad es estar en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú. Amén. 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 Gloria a Dios. Ya lo eché todo para un lado. Bendito sea el Nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Quiero hacer algo. porque como el folleto es bastante grande, me voy a adelantar un poco pero solo les quiero recordar y ustedes me van a hacer un favor, cuando tengan el tiempo que el Señor les dé, ustedes van a estudiar este folleto para repasarlo, yo sé que siempre lo hacen así, entonces ahí se recuerdan que vamos a brincarnos del mensaje número 6, yo creo que nos vamos a brincar hasta el mensaje número 10, 6, 7, 8, no, al 9 y les dejo de tarea que ustedes por su cuenta estudien el 6, 7 y 8, 6, 7 y 8, porque si no, no me va a dar tiempo terminar el folleto, entonces nos vamos a ir hasta la página 35, página 35, yo sé que hay puntos que son importantes en la lección 6, en la 7 y en la 8, pero les dejo esa carga, porque quiero de una vez entrar a las tres cosas que tienen que ver muy claramente con el nuevo pacto, que es la primera característica es que Dios nos ha perdonado, la segunda característica es que Dios está dentro de nosotros y sobre nosotros como vida y poder y la tercera es que la unción de Dios es para conocerlo, tenemos la unción para conocerlo, entonces mi carga es que mañana terminemos entendiendo lo que es conocer a Dios, porque ya tenemos muchos años de ser cristianos y puede ser que no conozcamos a Dios, entonces queremos conocer a Dios, conocer verdad, si alguien le pregunta a usted, usted conoce al presidente Obama, usted le puede decir que lo conoce, pero yo le pregunto realmente lo conoce, verdad, o sea que usted lo conoce de vista, pero Michelle lo conoce bien, bien porque es la esposa y ella sabe que le gusta a él, que no le gusta, en que es fuerte, en que es débil, entonces nosotros queremos que todos los hermanos sepan que por medio de la unción se conoce a Dios, se conoce a Dios y les voy a contar una anécdota de Obama y de Michelle, a lo mejor ya la saben, pero si no la saben, ahí se ríen, dice, esto es real, esto dice que es real, que él con su esposa fueron a comer a un restaurante y que el chef le mandó a decir a Michelle que quería hablar con ella, que si le podía dar cinco minutos y que le pidiera permiso a su marido, entonces ella le dijo, fíjate que el chef de este restaurante quiere hablar conmigo y dice que si me das permiso cinco minutos, que él quiere hablar conmigo, bueno, dice, si viene aquí donde yo te pueda ver, sí, y sí, le dio permiso y ahí vino el chef y resulta que el chef había sido novio de ella, verdad, y entonces le dijo, ¿no te acuerdas de mí? y dice, no, no, no te acuerdas, estuvimos en la high school, yo soy, oh, sí, dice, ¿te acuerdas que yo fui tu novio? y dice, sí, sí, dice, y ya, le dije, ah, pues mira, le dice, soy dueño del restaurante y gracias porque escogieron este restaurante para venir aquí y tal vez, y ya se fue él a la cocina porque él era el cocinero ahí, entonces le dice el presidente, ¿y qué pasó? y dice, no, pues fíjate que yo fui novia de ese muchacho cuando estábamos en high school, dice, ¿sí? oh, dice, entonces le dice él, dice, entonces ahora tú fueras dueña de este restaurante y le dice, no, dice, él sería el presidente, está buena, y eso fue real, es una historia real, salió ahí escrita, solo les contaba eso porque quería que tuviéramos un poco de humor, amén, entonces nos vamos a ir a la página 35, pero estamos en la sexta parte y vamos a decir todos juntos, primer característica del nuevo pacto, perdón de los pecados. Muy bien, entonces ahora veamos el asunto del perdón de pecados, vamos a leer Hebreos 8, 10 y 11. Quiero que ustedes vean que Hebreos 8, 10 y 11 forman un pensamiento continuo, mientras que el versículo 12 es otro comienzo. Vamos a leer Hebreos 8, 10 y 11. Por lo cual este es el pacto que ordenaré, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el corazón de ellos y, perdón, en su mente, ahí puso el alma y en la mente, sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Ahora vamos a ver que esos dos versículos son un pensamiento continuo, pero noten en el 12 cómo empieza. El 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Noten pues cómo es el nuevo pacto. El nuevo pacto es para perdonar pecadores. El nuevo pacto anda en busca de gente mala. Qué tremendo. Usted leyó conmigo que el Señor tiene un pacto entonces, ese por qué nos muestra que Dios, siendo propiciación a nuestras injusticias y que nunca más se va a acordar de nuestros pecados, ocurre antes que recibamos su vida. En otras palabras, lo que se menciona en el versículo 12 ocurre antes de lo que se menciona en los versículos 10 y 11. Por esa razón, la primera cosa que vemos es cómo nuestros pecados son perdonados y limpiadas nuestras maldades de acuerdo al pacto. El pacto perdona pecados y limpia maldades. Amén. Vamos a leer estos versículos que están aquí y vamos a ir poniéndolos despacito uno por uno. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Porque queremos entender que la primera característica del pacto es el perdón de los pecados. Jeremías 31, 34. Y no enseñará más. Noten que esa expresión está también en el Antiguo Testamento. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vamos a estudiar seriamente para que estemos bien ubicados. Ustedes se dan cuenta que Dios a Israel le dio esa palabra y resulta que llegamos al tiempo de Hebreos y se la sigue dando. O sea que a pesar que Dios le dijo al pueblo de Israel que iba a suceder esto con ellos, vino él y el pueblo no abrazó esto, sino solo un remanente. Amén. La mayoría del pueblo de Dios no abrazó esto. Y ahí encontramos explicaciones que Dios soberanamente los cegó en parte para que no entendieran porque tenía en su mente salvarnos a nosotros los gentiles. Entonces por eso el apóstol Pablo da muchos argumentos y da muchas explicaciones de que no nos vayamos en soberbecer porque Dios soberanamente los cegó a ellos para que no entendieran, etcétera, etcétera. Pero lo que le quiero mostrar a ustedes es de que el pacto es para perdón de pecados, perdón de pecados. Leamos también Primera de Juan 1.9, Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Ya saben que cuando se habla de limpiar las maldades son las manchas que ocasiona el pecado. Cada vez que pecamos nos manchamos, pero nosotros tenemos la gran bendición en el nuevo pacto de que Dios nos perdone los pecados y no solo eso, que nos quite la mancha que ocasionó el pecado. O sea que cada vez que confesamos nuestros pecados hay una doble acción, nos perdonen y nos lavan. Estamos otra vez limpios. Cada vez que pecamos venimos a la presencia de Dios y le pedimos perdón y Él nos perdona y nos limpia. Cada vez que confesamos, cada vez que confesamos. Cuando venimos a Cristo, nosotros le confesamos todos nuestros pecados, que ni nos acordamos cuántos cometimos y por eso hasta hicimos una cuenta general. Señor, perdóname todos mis pecados pasados, porque no podemos hacer una lista, dice esto, dice aquello, que se llenaría un libro. Entonces le tenemos que decir, perdóname todos mis pecados. El Señor nos perdonó y nos dejó bien limpitos para seguir pecando. Porque seguimos pecando, ¿no es cierto? Entonces el Señor quiere que confesemos nuestros pecados todos los días y todos los días nos perdona y todos los días nos limpia. Así que nosotros los cristianos, gracias a Dios que tenemos la sangre de Cristo, porque nosotros somos gente perdonada y no solamente perdonada de nuestro pasado, sino que estamos perdonados de nuestro presente y de nuestro futuro. O sea que la sangre de Cristo es eficiente y es eficaz para perdonar aún los pecados que vamos a cometer mañana y pasado y hasta que nos muramos. Tenemos a nuestro favor la sangre de Cristo. Ese es el nuevo pacto. Ya no necesitamos estar matando animales para que Dios nos perdone, sino que con la sangre de Cristo nos presentamos cada vez delante de Él y Él nos perdona. Amén. Zacarías 13.1. Zacarías 13.1. Zacarías 13.1. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén para el pecado y la inmundicia. Imagínense, habrá fuente, una fuente que limpia en aquel tiempo. O sea que Cristo es la fuente que limpia el pecado de todos los moradores de Jerusalén y toda su inmundicia. Mateo 26.28 que es el versículo clave para nuestro estudio, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y el último que vamos a leer es Hebreos 9 del 12 al 14. Y felicitamos a nuestra técnica porque ya está poniendo los versículos bien rápido. Mejor no la felicito. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, más por su propia sangre entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, no limpiará vuestras conciencias de las sobras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Jesús, hermanos. Entonces nosotros tenemos perdón de pecados. ¿Qué significa que Dios ha perdonado nuestros pecados y limpiado nuestras maldades? Miren lo que significa que Dios ha perdonado nuestros pecados. Cuando la justicia de Dios es cumplida, que fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo, por medio de la muerte en la cruz, entonces el hombre puede ser perdonado de sus pecados. Legalmente, por haber desobedecido a Dios en Adán, todos teníamos que morir. El asunto es que si todos nosotros nos morimos, o Adán se hubiera muerto físicamente, no habría entonces manera que Dios cumpla su propósito. Qué tremendo, ¿verdad? Que si todos nosotros nos hubiéramos muerto en Adán, que se hubiera muerto Adán, entonces Dios ya no cumple su propósito. Entonces quiere decir que valió la pena que nuestro papá pecara. Porque si él no hubiera pecado, no hay manera que Dios mostrara. Por supuesto que estoy hablando con gente que entiende, ¿verdad? Porque los que no entienden dicen, miren qué evangelio, el que les enseñan los de pan de vida. Yo he oído a ese predicador de ustedes, dice, a todos les dice que no importa lo que pase, que Dios los va a terminar. Hermano, pero si eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que fiel es el que empezó la obra. Ahora, como le dije yo a Chito, ¿verdad? Porque yo balanceo Chito. Yo te dije, Chito, yo no confío en ti, pero tú tampoco tienes que confiar en mí. A eso ya lo aliviana y dice, ya con eso ya me siento más cómodo. Pero que solo le diga, yo no confío en Chito, y que ahí es la mitad. Pero le digo, pero tampoco tú confíes en mí, porque somos traicioneros. ¿Sí? Hoy te puedo tener ahí con un tumenudazo en la mesa y mañana te estoy metiendo el puñal. Hoy te puedo estar diciendo que te quiero y mañana te doy un beso para entregarte como Judas entregó al maestro. O sea que nosotros no debemos de confiar en la carne porque nosotros somos muy traicioneros. ¿Verdad? Muy, muy, muy traicioneros. Por tanto, el Señor cumple todos los requisitos que pide la justicia de Dios. Por medio de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz y entonces todos nosotros podemos ser perdonados. Gracias a Dios por el plan de Dios. Porque Dios no solo planificó que el hombre cayera. Ustedes van a tener hermanos que se asustan que uno les hable así. Pero es que yo conozco la palabra del Señor. Y yo sé que los decretos divinos son decretos divinos. Él decretó todo lo que iba a pasar. Dios no va a poner a Adán en el huerto del Edén y decirle que no coma del árbol del bien y el mal. No lo va a poner ahí y le va a decir eso si él no lo va a dejar que caiga. Él sabe que al decirle no es para que lo haga. ¿Verdad? Él sabe, dice, este está hecho por mí y yo sé que al decirle que no lo hace. Y él ya sabe que tú y yo somos iguales. Él dice no hagan esto y él ya sabe que lo vamos a hacer. Así que no te asustes de tus hijitos. Cuando tú les dices, mi hijo no haga eso. Y lo va a hacer. Lo único que tenemos que hacer es enseñarle de alguna manera que el pecado tiene consecuencias. ¿Verdad? Y si él aprende, él va a ir alejándose. Ahora, ¿qué significa que Dios ha perdonado nuestros pecados? El hombre necesita redención. Nosotros necesitamos redención, pero aparte de la redención, necesitamos el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros necesitamos redención, pero también necesitamos el perdón de nuestros pecados. Miren lo que dice Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Ahí dice, y no me acordaré más de su pecado. Y no me acordaré más de su pecado. Hasta abajo. De acuerdo a este versículo que está en Jeremías, Dios se olvida de nuestros pecados cuando nos perdona. Él nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados cuando Él nos perdona. Así que redención es efectuada por la cruz y esa redención aplicada a nosotros es el perdón de nuestros pecados. Por tanto, en la redención podemos ver la acción de Dios a nuestro favor y el perdón es esa acción aplicada a nuestra persona. La redención se efectuó en la cruz y nuestro perdón se aplica en el momento que nosotros creemos dicha redención, convirtiéndose en nuestro perdón. Hay limpieza de maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La tercera cosa que Dios nos aplica es la limpieza. Entonces ya tenemos redención, perdón y limpieza. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no sólo pecamos, sino que nos ensuciamos. Cuando uno comete un pecado, se ensucia, se mancha. Todo pecado en nosotros no sólo infringe los mandamientos del Señor, sino que causa mancha en nosotros. Así que nuestro pecado necesita perdón y nuestras manchas limpieza. Dios por medio de su muerte provee eso. La redención, el perdón de pecados y la limpieza de maldad. Ahora, ¿qué ocurre primero? ¿El perdón o la limpieza? De acuerdo a la pureza de primera Juan 1.9, las dos ocurren al mismo tiempo. En cuanto confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón y al mismo tiempo somos limpios. Alabado sea el Señor por esa doble acción de parte de Dios para nuestro ser. La sangre del Señor tiene poder para perdonar y limpiar. Hermanos, en realidad nosotros somos gente bien bendecida. Dios está a favor nuestro. Si tú pecas, dice la palabra del Señor, que sólo se lo confieses al Señor y Él te perdona. Y dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y Dios está dispuesto a perdonarte setenta veces siete al día. Porque algunos se asustan. Si el Señor le dijo a Pedro que Él tenía que perdonar setenta veces siete, ¿cuánto cree que perdona a Dios? Yo creo que Dios todavía perdona más que Pedro. Si a Pedro le dijo, tienes que perdonar cuatrocientas noventa veces al día al que peca contra ti. ¿Cuánto? Si tú le preguntas a Dios, Señor, si Pedro tiene que perdonar cuatrocientas noventa veces al día, ¿tú cuántas? ¿Qué te va a contestar? ¿Qué cree Lorenzo que te contestaría Dios si tú le preguntaras, Señor, si Pedro tiene que perdonar a su prójimo cuatrocientas noventa veces al día? Y tú, Señor, tú le preguntas, tú, Señor, ¿cuántas veces me vas a perdonar a mí? ¿Qué te contestaría? Te diría sin límite. Yo te perdono cuatrocientas noventa por cuatrocientas noventa. ¿Sí? Haz la cuenta con la calculadora, te va a decir. Y entonces le vas a decir, Señor, no alcanzo a ofenderte todas esas veces en el día. ¿De verdad? Porque a veces en el día, dos, tres veces lo ofende usted. Y el Señor dice, ay, si ese es poquito. Y cuando el diablo quiere acusarnos, el Señor le dice, está en tu mano, si quieres. Haz lo que quieras con él. Especialmente si usted es obediente, porque Dios a los obedientes es que permite que los tienten. A los desobedientes no permite que los tienten, ya están tentados. ¿Sí? Amén. Ah, sí, ahí ya ese es otro mensaje. Ya te dice que Él perdona las ofensas al Padre, las ofensas al Hijo. Pero lo que no perdona es la blasfemia. Y para que entendamos lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, tenemos que estudiar todo el Nuevo Testamento. Y al estudiar todo el Nuevo Testamento, sacamos una enseñanza bien equilibrada de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, Ananías y Zafira, ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque ellos lo engañaron. El mismo Señor, el mismo Pedro les dijo, ¿por qué engañasteis al Espíritu Santo? A pesar que no se puede engañar, pero ellos lo engañaron mintiendo. Y los mató. Los mató. Quiere decir que, desde que empezó el Nuevo Testamento, nos ponen un ejemplo de cuidarnos para que el Espíritu Santo no saque la espada y nos degolle. ¿Verdad? Entonces, pero es más profundo que eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Uno de estos días vamos a estudiar bajo contexto para que todos estemos bien ubicados. Ahora, la Biblia enseña dos aspectos del pecado. La Biblia enseña, bueno, la limpieza de maldades ya leímos que es la mancha. Entonces, Dios no solamente nos redime, no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de toda maldad. Entonces, ahora vamos a hablar de, la Biblia enseña de dos aspectos del pecado. De acuerdo a la Biblia, hay dos aspectos en el pecado del hombre. Uno es en plural, pecados. Y el otro es en singular, pecado. En Romanos 6, 17 y Romanos 7, del 20 al 21, nosotros en nuestro ser carnal, somos pecado. Los pecados solo son la manifestación de lo que nosotros somos. Los pecados son la manifestación exterior en nuestra vida diaria. Los hacemos unos inconscientemente y otros deliberadamente. Dios juzga todos nuestros pecados. Vamos a leer esos dos versículos. Para ver que juzga, Dios juzga todos nuestros pecados. Vamos a leer Romanos 1, 32 y Romanos 6, 23. Dice, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, mas aun consienten a los que las hacen. Vamos a leer también, 7, 20 al 21. 7, 20 al 21. No nos dieron el otro, ¿verdad? O sea que leímos uno equivocado, ¿verdad? Oh, el 6, 23. Oh, sí, pero nos pusieron el 6, 17. Oh, sí, el 1, 32. Vamos entonces. Oh, al 6, 23 falta. Este es el otro, al 6, 23. 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es Cristo, vida eterna. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna, Cristo Jesús. Entonces, debido a esto, cada vez que nos recordamos de nuestros pecados, nuestra conciencia es estorbada. Cada vez que usted se acuerda de sus pecados, hay un estorbo en su conciencia. Respecto a ellos, debemos entenderlos de la manera que los entendía el apóstol Pablo. Leamos Romanos 7, 23 al 24. La manera en que Pablo entendía el pecado y los pecados. Romanos 7, 23, 24. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Está en singular. Entonces, el pecado que está en singular es el de la carne. Por eso es que el hermano Huach Magni le preguntaba a los misioneros que llegaban a China. Porque como él sabía bastante de la Biblia, les decía, Jesucristo no perdona el pecado. Y los misioneros se confundían porque no sabían lo que él les estaba diciendo. Porque en realidad, lo que perdona el Señor Jesucristo son los pecados. Pero él, el pecado no lo perdona, porque el pecado es otro tratamiento. Para que nosotros seamos perdonados, es el producto de lo que hacemos. Eso tiene perdón. Pero lo que somos nosotros no tiene perdón. ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos que... ¿Qué tiene que hacer con el pecado? Ahí nos lo va a explicar Pablo. Entonces, noten cómo funciona, porque el pecado tiene dos aspectos. El aspecto singular y el aspecto plural. El aspecto singular es que en nuestros miembros está el pecado. Dice, nosotros en nuestro ser carnal, somos pecado. Los pecados son la manifestación de lo que nosotros somos. Los pecados salen, los hacemos inconsciente y consciente. Y respecto a... Debido a esto, cada vez que nos recordemos de nuestros pecados, nuestra conciencia es estorbada. Respecto a ellos, debemos entenderlos de la manera que lo entendía Pablo, en el 7.23 y el 24. 7.24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por tanto, nuestros pecados deben ser perdonados y limpiados. Lo dice 6.7.22. Alabado sea el Dios, que la sangre de Jesús trata con los cargos del pecado en nuestra contra y purifica nuestra conciencia. Vamos a ver, porque hay muchas cosas que están declaradas en la Biblia y que son un rompecabezas. Y si nosotros no aprendemos a armarlo, nosotros no entendemos cómo es que funciona. Entonces, vayamos poniendo atención. Porque nuestros pecados deben ser perdonados y limpiados. Pero también cuando nosotros nos recordamos que hemos pecado, nuestra conciencia nos estorba. O sea, que nuestra conciencia está allí activada y nos está diciendo, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Veamos lo que dice Apocalipsis 1.5 y Hebreos 9.14. Apocalipsis 1.5 Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Hebreos 9.14 Cuánto más la sangre de Cristo, El cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. A Dios limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Ok. Entendamos pues. Usted entiende lo que es redención. Usted entiende lo que es perdón de pecados. Usted entiende lo que es limpieza de maldades. Usted entiende lo que es pecado. Usted entiende lo que son pecados. Pero ahora de una vez la Biblia nos enseña que cuando nosotros cometemos pecados, se mancha la conciencia. Y por eso la conciencia tiene que ser limpia. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿en qué parte de usted se operan las manchas cuando peca? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Conciencia. ¿Y la conciencia es parte de qué? ¿Ah? Del Espíritu. Del Espíritu. Porque la unción nos podría llevar a toda la verdad. Y nos enseña todas las cosas. Y no es mentira, dice. Pero gracias a Dios también por su palabra. Porque su palabra nos... La unción solo nos está llevando a que se abran nuestros ojos. Entonces, yo ahora puedo decir gracias por el seminario, Señor, porque yo no sabía qué parte de mí era la que se manchaba. Ahora usted sale de este seminario y dice ahora va a tener cuidado cuando le dicen ¿Cómo estás, hermano? Dice hay un dicho que usan, ¿verdad? Dice contento, dice, porque tengo libre la conciencia. Muchos así dicen, ¿verdad? Tengo libre mi conciencia. Pero limpia mi conciencia. Pero ahora ya sabes, pues, que cuando te acuerdas que has pecado la razón por la cual la conciencia te estorba porque dice que te acusa o te excusa es porque la has manchado. Y el Señor viene por una iglesia. Ahora vas a entender qué quiere decir eso. Una iglesia limpia de conciencia. Fíjese que Pablo siempre habla mucho de eso. Y yo dice que me conduzco entre vosotros con una conciencia limpia. Quiere decir que él está diciendo yo me conduzco entre ustedes sin pecar. Pero gracias a Dios, pues, que entendiendo los dos aspectos pecado y pecados pecado y pecados Ahora el Señor nos ayuda a entender. Dice, y la cruz del Señor trata con nuestra naturaleza de pecado. Otra enseñanza, pues, ¿con qué se trata el pecado? Con la cruz. ¿Con qué se tratan los pecados? Con la sangre. El pecado este de aquí de la carne crucificado. Crucificado. Es la única manera de opacarlo, de detenerlo. Crucificado con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Y crucifixión es negación. Amén. Muy bien. Entonces, dice, y la cruz trata con nuestro pecado, el viejo hombre, liberándonos del poder del pecado y del pecado mismo. Lo dice Romanos 1.1 al 5.11 que habla de los pecados ante Dios y junto a ellos se nos revela la sangre. Siempre cuando ustedes lean Romanos 1.1 al 5.11 está hablando de nuestros pecados y junto a ellos nos revela la sangre. Pero de Romanos 5.12 hasta el capítulo 8 habla del pecado que mora en nosotros y esos mismos capítulos nos dicen que el trato de Dios para con el hombre viejo la carne es la cruz. Diga gracias Señor. Porque en este momento estoy entendiendo que mis pecados son tratados con tu sangre y mi pecado es tratado con la cruz. Entonces cuando ustedes leen Romanos del 1 al 5.11 pecados y sangre pecados y sangre pecados y sangre pecados y sangre y leen del 5.12 al 8 viejo hombre cruz viejo hombre cruz viejo hombre cruz entonces el Señor nos revela su palabra como funcionamos en esas dos en esos dos aspectos del pecado nuestros pecados ellos no hay problema con ellos tienen tienen perdón por la sangre del cordero y usted solo los tiene que confesar pero el pecado es otro rollo el pecado es algo que usted no puede deshacerse de él de la única manera es mantenerlo en la cruz pero está vivo ahí está vivo o sea que no no se quiere morir es más se puede bajar de la cruz o sea que el viejo hombre se puede bajar de la cruz si usted quiere si ahí se lo está agonizando ay 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 pero si ya no aguanta tengas y ahí viene para abajo y como estás hermano aquí caidote aquí pasándola no pero si tú tienes que estar en Cristo y con Cristo estás juntamente crucificado entonces notemos pues que pecados y sangre pecados y sangre pecados y sangre viejo hombre y cruz viejo hombre y cruz entonces Dios toda nuestra vida toda toda nuestra vida pecados y sangre pecados y sangre pecados y sangre viejo hombre y cruz viejo hombre y cruz así nos va a estar tratando toda la vida por la sangre de Cristo usted tiene perdón usted es una persona perdonada usted es una persona del nuevo pacto del nuevo pacto porque usted para sus pecados tiene sangre y para su viejo hombre tiene cruz amén muy bien entonces nos dice que hemos crucificado juntamente con Cristo para anular el cuerpo del pecado por eso ya no debemos continuar practicando el pecado después que hemos sido perdonados ya no más siervos del pecado con esto entendido vamos a continuar para entender la manera en que Dios perdona nuestros pecados y limpia nuestras maldades que son nuestras injusticias el perdón de pecados de acuerdo al nuevo pacto el perdón de pecados de acuerdo al nuevo pacto de acuerdo al nuevo pacto el pecado necesita perdón los pecados vamos a decir dígalo conmigo de acuerdo al nuevo testamento mis pecados necesitan perdón fíjense sin excepción ninguna todo aquel que ha recibido la vida de Dios está consciente que es pecador en cuanto una persona reconoce que es pecadora se arrepiente de la manera que lo hizo el hijo pródigo en Lucas 15 para que una persona reciba el perdón de sus pecados primero debe reconocer que es pecadora el Espíritu Santo lo va a convencer de eso vamos a Juan 16 8 Juan 16 8 el Espíritu Santo es el que nos convence de que somos pecadores así que una persona que usted le pregunta como te catalogas tú y él te dice yo me catalogo una persona buena no tiene el Espíritu y cuando él viniera redarguirá cuando el Espíritu Santo venga redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio pero ahorita estamos estudiando la parte de pecado o sea que el Espíritu Santo es el que convence de que somos pecadores así que por medio de la predicación del Evangelio las personas se dan cuenta de que necesitan el perdón de sus pecados y su conciencia es purificada en Lucas 7 36 al 50 podemos ver a un hombre para quien el perdón de los pecados no era tan importante debido a que era amador de sí mismo Simón Simón es de la clase de hombres que se auto justifican otros eran también los escribas dice la palabra de Dios que ellos se auto justificaban debemos además tener la seguridad del perdón y entender que el perdón se basa en la justicia de Dios no olvidemos que estamos estudiando la característica del perdón en el nuevo pacto esta es una de las bendiciones dadas a nosotros en el nuevo pacto referente al perdón que nos ha dado Dios en Cristo Dios ha sido propicio a nuestros pecados e injusticias y para eso ha derramado su sangre que Dios nos ha perdonado nuestros pecados no significa que a propósito esconde su rostro de ellos no Él pagó por nuestros pecados Isaías 44 22 Hebreos 1 3 Apocalipsis 1 5 Él se ha restringido a sí mismo por el nuevo pacto Él dice que no se acordará de nuestros pecados Dios no se acuerda de nuestros pecados y nosotros siempre estamos recordándolos nosotros nos acordamos de lo que Dios no se acuerda y nos olvidamos de lo que Dios siempre se acuerda ¿verdad? sólo Jesús puede producir una conciencia que no recuerde sus pecados pasados fíjese sólo Jesús puede producir una conciencia que no se acuerde de sus pecados pasados le damoslo en Hebreos 10 del 1 al 2 Hebreos 10 del 1 al 2 Hebreos 10 del 1 al 2 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan versículo 2 de otra manera cesarían de ofrecerse porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado fíjese lo que nos está enseñando Dios dice que la sangre de Cristo es tan poderosa que usted cuando comete un pecado y le pide perdón a Dios que tiene el poder de que usted ya no se acuerde para que le va a estar escarbando usted si Dios ya lo perdonó y por eso es que yo no estoy de acuerdo con los encuentros de la G12 porque la G12 le dice a los hermanos que escriban todos sus pecados y que los claven en la cruz imagínese el error tan grande de ponerlos a los hermanos a recordar sus pecados si la Biblia dice que esos pecados están perdonados hermano se acuerda hermana Mari cuando le tocó ir a la G12 no fue si fue no fue cuando le dieron el anillo solo se lo regalaron sin que fuera eso está mejor porque regularmente hay que ir para que le den el anillo a uno del pacto y yo le doy gracias a Dios porque el espíritu que dirige a la hermana Carolina me dirige a mí porque yo nunca he creído que un hombre puede hacer pactos con Dios y hay hermanos que se atreven a enseñar eso de que uno haga pactos y eso es la G12 que uno haga pactos con Dios hermano mire usted puede hacer un si usted no le puede ni siquiera prometer nada a Dios que es lo mismo hacer pactos es prometerle a Dios algo usted no va a poder cumplir nada que le diga a Dios hermano mire hay cosas tan sencillas que no las puede cumplir usted yo he conocido hermanos que le han prometido a Dios que no vuelven a ir a un casino y han ido yo conozco hermanos que me han dicho hermano yo le prometí a Dios ya no ir y no puedo dejar de ir me gusta el ruidito que hace cuando me saco un premio grande me gusta yo conozco un hermano que así me decía hermano fíjese que como me gusta cuando la máquina hace así mire tum 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 no le digo a mi me gusta cuando hace tum 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 porque va a pagar no me mires mal pero nosotros no le podemos decir a Dios que ya no vamos a ir porque seguro que vamos a ir y muchos le prometen señor no vuelvo a tomar y ahí está ahora bien crudo señor no vuelvo a hacer esto otra vez lo vas a hacer no le prometas a Dios nada a veces le prometemos porque los hermanos hacen cantos yo me acuerdo prométele prométele que serás fiel en su camino prométele que serás fiel hasta el final no hombre yo le digo señor si tú no me ayudas me quedo a medio camino eso es mucho mejor porque él dice este por lo menos sabe que es débil yo siempre le oro hacia Dios señor tú sabes y yo sé que si tú no me ayudas yo no la hago si tú no me haces vencedor yo no la hago quiero que lo sepas y el señor me dice si ya lo sé por eso te ruego por eso te ruego mi señor que por favor me ayudes señor yo le digo la mera neta señor yo no puedo lo que tú me has pedido a mí yo lo siento mucho pero yo no puedo si tú no me ayudas si tú no creces en mí si tú no te desarrollas en mí señor yo no la hago ten misericordia por favor de mí señor ayúdame yo le aseguro hermano que Dios va a tener misericordia de nosotros porque él mismo dice Gilberto yo un corazón contrito y humillado yo no lo desprecio y por eso yo prefiero humillarme humillarme ante mi señor y decirle señor yo no puedo y el señor dice yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar hermanos yo les confieso que si yo no orara así yo no estuviera aquí yo creo que yo estaría a saber por donde hermano que años me hubiera acabado hace años que ya ustedes hubieran oído se acuerdan del hermano Gilberto si aquel hermano que nos venía a enseñar anda en el mundial pero Dios ha tenido misericordia y a veces me gustó lo que me dijo Lorenzo porque él iba para allá y le digo como está hermano Lorenzo pues por aquí hermano Carrillo me dice ah le digo ya trató Dios contigo cuando un hermano reconoce sus defectos se ve porque Dios ya trató con él si es hasta que Dios trata con nosotros que nosotros decimos señor no te puedo engañar y Dios lo expone a uno y bendito sea Dios por aquellos hermanos que son tan lindos que Dios los expone Dios lo expone a uno con ellos y ellos siempre dicen hermano Dios te va a ayudar hay hermanos que son lindísimos porque Dios lo que hace es exponerlo a uno con los hermanos para que uno no se crea y entonces uno en vez de creerse una gran cosa uno dice gracias señor y gracias por mis hermanos que siempre me ayudan hay hermanos que tienen fe en uno hermano primeramente su fe es en Dios pero dice yo sé que Dios te puede ayudar a ti yo sé que Dios te va a sacar adelante a ti amén así que estamos de fiesta yo siempre le doy gracias a Dios porque estoy en la iglesia tú dale gracias a Dios que estás en la iglesia y que Dios te pone el deseo en tu corazón de hacer cosas para él eso solo Dios hay miles y millones de hermanos que están afuera usted los puede encontrar nosotros le damos de comer a los homeless y hemos encontrado en los homeless yo encontré una vez me invitaron a que fuera ahí con los hermanos a darle de comer a los homeless y yo fui esa mañana y a la par mía se sentó a comer uno que estaba viviendo en las calles y me dijo yo era pastor yo era pastor me dijo y no pude cuando me vino la prueba ya no pude y ahora me ha costado dijo porque yo perdí todo perdí mi familia perdí mi esposa perdí mi casa perdí todo y apenas dice apenas estoy tratando porque aunque vivo en la calle me dijo y sacó su biblia ahí me pongo a leer antes de acostarme a veces no sé si me voy a quedar muerto dice porque hay un frío dice que no lo aguanto en la calle pero ahí me acuesto y ahí le pido a Dios y ahí le ruego que tenga misericordia de mí dale gracias a Dios que tú estás aquí a algunos de nosotros Dios los prueba de una manera a otros los prueba de otra manera pero a todos nos prueba amén entonces vamos a entrar a pecados confesados pecados perdonados pecados confesados pecados perdonados desde el momento que un pecador reconoce que es pecador y cree en el Señor Jesucristo sus pecados ya le son perdonados esto no debe dudarse ni un instante la pregunta es después que una persona ha creído en el Señor y recibido su perdón necesita que le sigan perdonando esta pregunta se contesta con tres declaraciones que están en la palabra de Dios oigan bien pues desde el momento que un pecador reconoce que es pecador y cree en el Señor Jesús sus pecados le son perdonados y eso no se debe dudar ni un instante la pregunta la pregunta después que una persona ha creído en el Señor y recibido su perdón necesita que le sigan perdonando esta pregunta se contesta con tres declaraciones que están en la palabra de Dios primera después que una persona es salva no debe continuar pecando Romanos 6 1 y 2 no debe pecar más segundo mire lo que dice la Biblia todavía está en la posibilidad de que un creyente peque primera de Juan 1 8 y 10 es posible que un cristiano pueda ser tentado y caiga Galatas 6 1 1 Corintios 10 12 hay ejemplos de estos en la Biblia y los podemos leer en Galatas 2 11 13 1 Corintios 5 1 2 5 11 en el caso del hermano que fornicó las consecuencias fueron muy serias porque por un lado su cuerpo se corrompió y por el otro fue excomulgado de la comunión de la iglesia tercero en primera de Juan 3 9 se lee todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios esto se refiere al hábito y naturaleza que se adquiere al recibir a Dios en nuestro espíritu ok entonces bíblicamente hablando usted tiene que dar las tres respuestas amén bíblicamente hablando usted tiene que dar las tres respuestas cuando le preguntan puede un cristiano después de haber sido perdonado volver a pecar primero dice primero dice que ya no debe seguir pecando después hay tres, cuatro, cinco, seis, siete versículos que dice que puede pecar y caer y después dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado ok entonces si estamos claros respecto a estos tres puntos debemos admitir que entre más comunión tengamos con Dios y más caminemos en la luz de Dios más perdón y limpieza necesitamos Dios es luz y si estamos en comunión con Él estamos en luz esto es claramente demostrado con primera de Juan uno cinco al siete cuál es entonces la manera de obtener el perdón la respuesta es primera de Juan uno nueve si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces es muy claro con este versículo que si un creyente comete pecado necesita confesarlo para recibir perdón nosotros debemos confesar nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestras injusticias debemos preguntarnos que es la fidelidad de Dios y su justicia la fidelidad de Dios son las palabras que Él habla mientras que la justicia es la manera en que hace las cosas en su hablar Dios es fiel y en su actuar Dios es justo como Él dice que perdona nuestros pecados al confesarlos seguro que los perdonará como Él dice que limpiará nuestras maldades seguro que lo hace Él ya envió a su Hijo a la cruz por tanto si confesamos nuestros pecados Él no dice que nos va a ayudar no Él dice en su pacto que por su sangre estamos perdonados y limpios al confesar y punto al diablo no le gusta que nosotros aceptemos la palabra de Dios y Él nos hace dudar si estamos perdonados o no algunos creen fíjese pues algunos creen que el perdón depende de ellos y piensan que por un tiempo se deben sentir agraviados por sus pecados cometidos y que hasta que sientan paz en su corazón es que Dios ya los perdonó fíjese hermano así son muchos hermanos pero eso no funciona así si confiesas estás perdonado acepta el pacto si confiesas estás perdonado acepta el pacto amén porque hay muchos hermanos que pecan y se lo confiesan a Dios pero no sienten paz siempre está y dices que debe de pasar un tiempo para que yo me sienta bien debe de pasar un tiempo y cuando ya empiece a sentir paz quiere decir que que ya Dios me perdonó y ya cae en otro pecado y nunca está en paz pero vamos a ver bien bien cómo funciona el perdón hermanos el perdón de pecados pertenece al nuevo pacto si confesamos de acuerdo a la palabra de Dios Dios perdona de acuerdo a su pacto como Dios ha hecho un pacto al que tiene fe es de él el pacto tú tienes que hablar de a Dios de acuerdo a su pacto a Dios le gusta que nosotros le hablemos a él con fe con fe mire hermano a muchos no les gusta cuando se habla con fe y yo soy una persona que yo hablo con mucha fe hermano yo siempre hablo con fe ayer salimos de aquí y le digo hermana Carolina como les está yendo hermana Mari oh hermano se ha escaseado el trabajo y esto me hablaron unos tres minutos y le digo sabe que de una vez vamos a orar padre celestial señor que cuando mi hermana Carolina regrese que ahí la está esperando su trabajo yo te lo pido en el nombre de Jesús y yo le digo hermana Carolina yo oré con fe y creo que hasta con más fe que usted y me dijo que hoy en la mañana le llamaron que ya la está esperando su trabajo hermano todo lo que nosotros hacemos tiene que tener fe mire los hermanos se asustan porque yo le digo hermano no importa lo que tú tengas que pasar el señor dice que el trabajo en ti está terminado eso es fe hermano eso es fe yo les conté a ustedes que una vez mi mamá yo cuando estaba joven llegué borracho a la casa y cuando llegué borracho mi mamá se me quedó viendo y me dijo venga mi hijo usted viene pedo venga mi hijo venga y me puso su mano señor Jesús tu siervo está en problemas está en problemas pero yo sé que tú lo vas a sacar adelante pase mi hijo y en la mañana siguiente me estaba esperando con un caldazo bien crudo yo y dijo mi hijo usted es siervo de Dios y Dios empezó el trabajo en usted y lo va a terminar el señor le va a dar victoria ella no se puso a decirme cosas negativas y yo me recuerdo siempre allí dormíamos todos en un cuartito como es la familia latina ustedes saben que los latinos a veces en un cuartón grande duermen todos dos en un rincón dos allá otros aquí y tenemos la bendición que los baños de los ranchos no tienen ni puerta puras cortinas y yo no sé cómo hacían nuestros papás para hacer tantos hijos porque nunca los supimos ¿no es cierto hermana Luisa? pero en medio de todas nuestras situaciones hermano el señor se glorificaba porque mi mamá oraba allí en el cuartito ahí se hincaba ella y decía señor mis hijos son tus siervos yo te los he entregado señor ellos son tuyos padre yo sé que tú los vas a ser tus siervos porque yo te ruego padre que ellos sean testigos fieles de tu palabra hermano y eso nos hizo mella eso nos marcó hermano y nosotros gracias a Dios resultamos siendo jóvenes que siempre estábamos en la iglesia y gracias a Dios hermano porque es Dios el que guarda su pacto no te hermano el perdón de los pecados es algo que pertenece al pacto como Dios ha hecho un pacto entonces él se basa en ese pacto para perdonarnos algunos piensan que si ellos realmente odian el pecado que para ellos será más fácil que Dios los perdone otros sienten que si ellos continúan tristes después de haber pecado y que su corazón está por un tiempo contristado que es más fácil que Dios los perdone esa clase de suposiciones son erróneas eso no es lo que la palabra de Dios enseña un corazón contrito y humillado es el resultado natural una actitud natural de haber ofendido a Dios por el alumbrar de su palabra y no el medio para obtener el perdón el perdón repito se obtiene por confesar algunos piensan erróneamente si confieso al Señor y paso por un tiempo arrepentidos entonces con un tiempito que me pase me sentiré perdonado los que piensan de esa manera no saben lo que es el nuevo pacto debemos entender que el perdón de los pecados es algo del nuevo pacto es porque el Señor derramó su sangre por eso Dios debe perdonar nuestros pecados y limpiar nuestras injusticias el momento que aceptamos al Señor Dios nos perdona de acuerdo a como Él lo ha declarado en el nuevo pacto nosotros solo debemos pedirle a Dios que actúe de la manera que lo ha declarado en el nuevo pacto porque Él se ha amarrado a sí mismo con ese pacto que hizo la confesión que nosotros hacemos es porque la palabra nos alumbró para que nos diéramos cuenta que hemos pecado la luz de Dios no tolera el pecado es cuando caminas a la luz de Dios que te das cuenta que debes confesar amén dele palmas al Señor hermano oiga esto oiga esto confesar nuestros pecados a la luz de la palabra de Dios no es usar la sangre en vano muchos a veces hemos aprendido a refugiarnos en la confesión y hasta hemos vuelto costumbre estar pidiendo perdón y perdón y no cambiamos la sangre tiene eficacia por tanto no es para jugar de perder el temperamento a cada rato y a cada rato estar pidiendo perdón esto que estamos hablando aquí no es liviano por tanto debe de tomarse muy en serio si confesamos es a la luz de la palabra y no para estar pidiendo perdón a cada momento aquí se puede usar el ejemplo del que se robaba los billetes de la caja y siempre estaba pidiendo perdón pero no dejaba de robar dejó la caja vacía y siempre excuse me I'm sorry no va a venir el papá el papá le dijo está bien hijo que me pides perdón pero ya deja de sacar amén entonces hermanos el nuevo pacto ya terminé la primera característica porque ahorita vamos a entrar a la segunda característica la primera es entender bien claro que el nuevo pacto es para perdón de pecados y no a la manera del hombre a la manera de Dios si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces tú lo único que tienes que hacer es Señor perdóname Padre Santo perdóname Señor y si lo tienes que decir el pecado específico que cometiste díselo amén si fuéramos católicos pues me los podrías decir a mí yo te mando a unos cuantos padres nuestros y a unas penitencias pero eso no es bíblico el nuevo pacto es que tú te confieses con Dios y Él te perdona amén amén entonces vamos a entrar a la segunda característica segunda característica la segunda característica del nuevo pacto es que tenemos a Dios dentro de nosotros como nuestra vida y sobre nosotros como nuestro poder fíjese eso es del nuevo pacto en el antiguo pacto eso no existía en el pacto de Moisés no existía ellos no tenían adentro a Dios si venía sobre ellos pero se iba ahora nosotros se quedó se quedó se quedó dentro de nosotros y sobre nosotros en el nuevo testamento entonces esa es la segunda característica del nuevo pacto con el mensaje anterior aprendimos que el nuevo pacto tiene tres características y que son el perdón de pecados y limpieza de maldades que dentro de nosotros y sobre nosotros tenemos a Dios como vida y poder y tercero que también lo tenemos como conocimiento interno esa es la unción como conocimiento interno así que con este mensaje vamos a estar desarrollando todo lo relacionado para entender que tenemos a Dios dentro de nosotros y sobre nosotros como poder hay muchas cosas en la Biblia que los creyentes han sido negligentes con ellas muchos de nosotros hemos entendido que Dios ha perdonado nuestros pecados y que ha limpiado nuestras maldades pero no hemos considerado con seriedad lo que significa poseer dentro de nosotros su vida y sobre nosotros su poder para vivir una vida que cumpla el propósito eterno de Dios debido a que los santos han sido negligentes a esa verdad es que estamos aquí estudiando y considerando ellos viven vidas que no van conforme a la palabra de Dios o conforme a lo declara la palabra de Dios el asunto de poseer la vida y naturaleza de Dios dentro de nosotros es un concepto bien claro en el nuevo pacto bien clarito hermanos y hermanas ladies and gentlemen chicos y chicas así dicen en México chicos y chicas es bueno que Dios ha perdonado nuestros pecados bendito sea Dios hermano pero si después de perdonados nuestros pecados permanecemos en la misma condición Dios todavía no puede cumplir su propósito a través de nosotros y nosotros tampoco hacemos su voluntad si ese es el caso que diferencia hay entre nosotros e Israel el pueblo del Señor quienes vagaron en el desierto y si no hay diferencia donde está la gloria del nuevo pacto por tanto debemos ver este mejor aspecto del nuevo pacto de acuerdo a Hebreos 8.9 bajo ese pacto viejo Dios tomó de la mano a los hijos de Israel y los sacó de Egipto pero en el nuevo pacto él pone su ley en la mente y escribe la palabra sobre sus corazones esto nos muestra claramente que el viejo que en el viejo pacto los asuntos de Dios para el hombre eran exteriores mientras que en el nuevo pacto es algo interno del ser del hombre los israelitas en el antiguo pacto vieron las obras de Dios por 40 años pero no conocieron sus caminos lo dice Hebreos 3.9 y 10 sin embargo en el nuevo pacto no hay necesidad de que el hombre le enseñe al hombre porque todos conocerán a Dios en su interior desde el más pequeño hasta el más grande ahora veamos como hace Dios para poner sus leyes en la mente y sobre los corazones de su pueblo lo cual es extremadamente glorioso y precioso en el nuevo pacto antes de explicar esto vamos a leer los versículos relacionados con lo que estamos aprendiendo vamos a leer Hebreos 8.10 Hebreos 10.16 Jeremías 31.33 y Ezequiel 36.25 al 28 y al leer estos cuatro pasajes nos vamos a dar cuenta que tanto en el nuevo testamento como el viejo ambos están hablando de lo mismo y en unos están más claras las palabras que en otros estos pasajes se refieren por lo menos a cinco cosas Hebreos 8.10 Hebreos 8.10 dice por lo cual este es el pacto que haré dice otra versión con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor daré mis leyes en sus mentes y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo noten pues hermano noten esto porque esto es tremendo yo no sé si ustedes se han puesto a pensar ¿cuántos años tomó para que hicieran el libro que nosotros llevamos? si ustedes leen la historia la Biblia por primera vez la que pudieron cargar los cristianos cuatrocientos años después de que Cristo estuvo aquí ahora ¿qué usaban ellos para dirigirse? solo por favor piense porque muchos no saben cómo se manejó la iglesia primitiva la iglesia primigenia la iglesia naciente si ellos no tenían Biblia por el Espíritu por la unción ahora noten ustedes que por cuatrocientos años porque si ustedes leen la historia Apocalipsis fue agregado a la Biblia y la Biblia estuvo completa en el año trescientos noventa y siete después de Cristo quiere decir que los primeros cuatrocientos años por eso la iglesia fue gloriosa porque se dirigía por el Espíritu después de los cuatrocientos años nació la primera denominación la que ya tuvo en cuanto les llegó la Biblia se hicieron denominaciones y se degradó la iglesia y se dirigió por la letra ya no se dirigió por la unción porque todos sabían que la palabra de Dios estaba escrita por eso Pablo cuando llegó dijo y ustedes que onda dijo si ustedes son cartas abiertas leídas por los hombres o sea que en cuanto miraban a un cristiano podían leerle lo que tenía hoy no hermano hoy lo único como dicen los mexicanos ni hablas inglés ni hablas español y hasta el nopal se te mira no ahora nosotros una C pero no una C de cristiano carnal puros carnales hermano porque somos dirigidos por letra todos estamos acostumbrados a ser dirigidos mire es más nos encantan los mensajes como nos gusta escuchar mensajes de toda clase porque queremos aprender porque no somos dirigidos por el Espíritu Santo porque si fuéramos dirigidos por el Espíritu Santo nosotros escrito está en nuestra mente y en nuestro corazón leamos otro versículo aquí hay otro para leer está Jeremías Jeremías 31 33 Hebreos 8 10 leímos leamos Hebreos 10 16 Hebreos 10 16 y ahí en Hebreos 10 16 vamos a darnos cuenta de otras cositas Hebreos 10 16 dice y este es el pacto que haré con ellos estamos estudiando que hermanos el pacto el nuevo pacto y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré ah si ya lo leímos ¿verdad? entonces parecemos a Jeremías 31 33 Jeremías 31 33 más este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones y seréles así voy a decir y seréles por Dios es que así se hablaba antes y seréles yo a ellos por Dios y ellos seránme por pueblo si, si así se hablaba antes es la versión antigua fíjense que lo mismo que dice Hebreos dice Jeremías o sea que el pueblo de Israel no estaba en oscuridad respecto a esto no estaban ajenos a esto porque los profetas les dijeron lo que iba a venir a ser Cristo pero no abrazaron la verdad Ezequiel 36 25 al 28 y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiare y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios entonces al leer estos cuatro pasajes nos vamos a dar cuenta que tanto el nuevo testamento como el viejo ambos están hablando de lo mismo y y en unos están más claras las palabras que en otros estos pasajes se refieren por lo menos a cinco cosas vamos a ver las cinco cosas pues vamos a ver las cinco cosas a que se refieren estos pasajes dice que limpiaría con agua limpia daría un corazón nuevo daría un espíritu nuevo quitaría el corazón de piedra y daría uno de carne y pondría su espíritu dentro de nosotros uniendo estas cinco cosas el resultado es haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra mire que lindo mire que lindo que al hacer Dios eso en usted usted puede andar en los estatutos de Dios puede guardar sus preceptos y los y los puede poner por obra esto significa motivar el espíritu santo morando dentro de nosotros nos da una fuerza para complacer a Dios y de esa manera es que venimos a ser uno con Dios primero de corintios 6 17 el que se une al señor un espíritu es con él él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo veámoslo entonces veamos que Dios cuando él entra en nosotros ocurre algo en nosotros que nos capacita para hacer su voluntad que nos capacita para cumplir su propósito él de una vez dice y vas a hacer esto y vas a hacer aquello pero cuando ya yo haya hecho esto en ti amén entonces vamos a entender lo que es nacer de nuevo o sea ser regenerados cuando hablamos de que Dios ha puesto sus leyes en nuestras mentes y que las ha escrito en las tablas de nuestro corazón debemos saber que nos está hablando de la regeneración nos está hablando de nacer de nuevo regeneración significa que el Espíritu Santo ha puesto la vida incriada de Dios en nuestro espíritu regeneración es una cosa nueva que toma lugar en el espíritu del hombre regeneración lleva un prefijo antes de generación regeneración cuando agregamos re a la palabra generación estamos diciendo que otra vida fue agregada a nuestra vida nuestra vida es generación pero agregada a una vida a ella se llama regeneración que significa nuestra fuente natural nosotros somos generación de hombres nos generamos por medio de la unión sexual pero la regeneración significa que Dios fue agregado al hombre por tanto regeneración no es un asunto de comportamiento sino un asunto de expresión de vida regeneración no es un asunto de comportamiento no es algo exterior regeneración es un asunto de que algo pasó dentro de nosotros muy bien pero para entender la regeneración nosotros tenemos que saber la manera en que el hombre fue creado por Dios entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente ser viviente es lo mismo que alma ser viviente es lo mismo que alma aliento de vida es el espíritu que es la fuente de la vida del hombre el Señor dijo el espíritu es el que da vida Job también dijo el espíritu de Dios me hizo el soplo del omnipotente me dio vida parafraseando es Dios como el espíritu nos hizo y su soplo nos dio alma en este versículo en el original en hebreo está en forma plural cuando Dios se sopló en el hombre produjo dos vidas una espiritual y una psicológica cuando Dios sopló el aliento de vida dentro del cuerpo del hombre se volvió el espíritu y al mismo tiempo cuando este espíritu tuvo contacto con el cuerpo esto produjo el alma esta es la manera en la cual la vida espiritual y la vida del alma se originan en el hombre y entonces tenemos claro que el hombre es tripartito hermanos esto que estamos hablando aquí es básico porque muchos no entienden la Biblia debido a que no comprenden que el hombre es tripartito el hombre tiene espíritu alma y cuerpo lo dice 1 Tessalonicense 5 23 y hay otro versículo del Nuevo Testamento que también presenta este mismo asunto con toda claridad Hebreos 4 12 que dice que la palabra de Dios es como una espada que rompe al entrar y rompe al salir y que penetra dice y que disierne el espíritu conoce los pensamientos y hasta los tuétanos ahí está el espíritu el alma y el cuerpo del hombre entonces el cuerpo es el asiento de la conciencia del mundo el alma es el asiento de la conciencia del yo y el espíritu es el asiento de la conciencia de Dios lo voy a repetir el cuerpo es el asiento de la conciencia del mundo tu cuerpo te sirve para que estés consciente que hay un mundo que lo puedes tocar que lo puedes palpar que lo puedes ver para eso te sirve tu cuerpo ese es el asiento de la conciencia del mundo el alma es el asiento de la conciencia del yo tú sabes que tú existes tú sabes quien eres tú tú eres tú como dijo aquel ese es el alma el alma te da conciencia de que tú existes porque el alma es el yo y el espíritu es el asiento de la conciencia de Dios o sea que uno está consciente que Dios existe porque tiene espíritu espíritu es el asiento de la conciencia estar consciente de Dios nosotros no podemos ignorar a Dios porque tenemos espíritu el espíritu es el que busca las cosas para tener contacto del más allá por eso es que aún el mundano más grande tiene espíritu quiere contactar a la virgen quiere contactar a los santos otros quieren contactar a los muertos otros quieren contactar a Buda otros quieren contactar a Allah porque porque tienen espíritu aunque están torcidos porque están buscando por otro lado pero el espíritu le sirve a uno para estar consciente que hay Dios el alma le sirve a uno para estar consciente que yo existo y el cuerpo le sirve a uno para estar consciente que hay hay más gente amén entendimos ese punto entonces nuestro cuerpo nos sirve para tener contacto con nuestros semejantes nuestra alma es para que estemos conscientes de que nosotros existimos y el espíritu es para tener contacto con Dios con nuestro cuerpo tenemos contacto con lo físico con nuestra alma estamos conscientes de nuestro intelecto sentimiento y voluntad y con nuestro espíritu tenemos contacto con Dios que es la comunión recibimos las cosas espirituales directamente de él en nuestra intuición y somos redarguidos del pecado en nuestra conciencia oigan pues las tres partes de nuestro espíritu con nuestro espíritu tenemos comunión con Dios amén con nuestro espíritu tenemos comunión con Dios con nuestro espíritu recibimos revelación de Dios o sea que por favor porque vamos a entrar a puntos que tendremos que entenderlos para que nos dio Dios intuición intuición nos vamos a dar cuenta que la intuición es para tener contacto directo con Dios directo directo nuestra conciencia ya dijimos es para decirnos si estamos bien o estamos mal la comunión para tener comunión con Dios pero la intuición es para recibir cosas de Dios directamente o sea que Dios tiene contacto con nosotros directo a nuestro espíritu entonces vamos a ir dándonos cuenta de algo precioso pues a través del alma el espíritu controla todo el ser del hombre a través del alma el espíritu controla todo el ser del hombre cuando el espíritu quiere algo le pasa la intención al alma y el alma ejercita el cuerpo para que obedezca y que haga lo que el espíritu quiere de acuerdo al arreglo soberano de Dios el espíritu humano es la parte más elevada y sublime del hombre y es la que debería gobernar el ser del hombre aunque la voluntad es la parte más prominente del hombre le pertenece al alma la voluntad del hombre puede tomar sus propias decisiones su propia voluntad el alma puede decidir si la gobierna el espíritu o el cuerpo o por el yo debido a que el alma del hombre es tan fuerte y puede tomar su propia decisión se le llama se le llama en la biblia alma viviente amén muy bien vamos a parar por ahí y les doy un break de 30 minutos y regresamos para terminar nuestra tarea de hoy amén media hora para tomar agua y para descansar los veo para seguir con la séptima parte de nuestro seminario de nuestro seminario nos vemos en el próximo seminario de nuestro seminario